Lolo, fuego, candela, fuego, candela, candela, fuego Lolo, fuego, fuego, candela, fuego, candela, fuego Y hay Lolo, vamos a ver tu maquero, vamos a ver tu maquero Como quedamos los dos Lolo, fuego, candela, fuego, candela, fuego Y hay Lolo, la gente dice que tú, la gente dice que tú Pero yo digo que yo San Juan Lolo, fuego, candela, fuego, candela, fuego ¡Suscríbete al canal!